En estos 10 años, durante el recorrido de todo el CEDU, hemos logrado algunas metas y algunos logros que nos han llenado no sólo de satisfacción, sino que nos han permitido ratificar que estamos haciendo las cosas bien y que hemos podido contribuir en la calidad y pertinencia de los procesos de educación superior. Algunos de los logros a nivel nacional han sido obtener premios de mejores prácticas de dirección universitaria de telescopio en programas como Hablemos Docencia, Club de Lectura, QCD. En el 2018, durante la renovación de la acreditación institucional en Uninorte, el CEDU fue destacado como una de las fortalezas en ese informe de reacreditación, junto con el diplomado en pedagogía universitaria. A nivel internacional, tuvimos en el 2020 la certificación CEDA en cuatro de nuestros programas y servicios, Club de Lectura, Transformación de Cursos, Laboratorios Pedagógicos y diplomado en pedagogía universitaria. Para mí, el principal logro del CEDU es el reconocimiento de los profesores con relación a lo que nosotros como Centro para la Excelencia Docente hemos construido con ellos. El hecho de que un profesor se acerque a nosotros a compartirnos lo feliz que se siente, lo mucho que ha aprendido con nosotros, cómo le está yendo de bien en el desarrollo de sus clases, verlo regocijarse con lo que hace en su práctica de aula, considero que es el logro más importante. Y esto lo hemos construido a lo largo de estos 10 años.